Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes y mucha atención. Se acaba de producir un lamentable hecho en un bus de Transmilenio en el norte de Bogotá. Una persona murió en medio de un atraco. Daniela Morales, ¿qué pasó? Hola Catalina, buenas tardes. Pues mire, estamos sobre la estación de la calle 85, donde sobre las 11 de la mañana ocurrió lo que sería al parecer un atraco dentro de un bus de Transmilenio y falleció una persona en medio de este hecho. A esta hora estamos justamente con el secretario de Seguridad, Hugo Acero. Secretario, buenas tardes y quiero preguntarle qué fue lo que sucedió, qué es lo que ocurrió. Bueno, hay un hecho lamentable en el interior de un articulado. Precisamente sobre las 72, tres personas agreden a uno de los pasajeros y en la 85 estas tres personas se bajan y la persona fallece dentro del articulado. En este momento estamos trabajando sobre las cámaras de la estación, mirando las cámaras de la estación, las grabaciones que hay y las cámaras al interior del bus de Transmilenio. Estamos trabajando de manera específica sobre las personas que cometieron este delito y también desde luego vamos a apreciar una recompensa para que las personas que vieron nos den alguna información, así como va a haber una línea, un número telefónico de homicidio de la policía que de manera confidencial la gente puede denunciar, así como un correo de internet para que puedan enviar información. Secretario, usted habla de una recompensa. ¿Ya tienen el monto de esa recompensa? ¿Y sobre las personas que emprendieron la huida? ¿Hubo alguna persecución? ¿Hay alguna persona capturada en este momento? Se va a entregar una recompensa de 20 millones de pesos y estamos mirando precisamente el material probatorio. Será la SIJIN de manera específica que asuma esta investigación con el CTI de la Fiscalía y son ellos los que tendrán la posibilidad de acceder, únicamente ellos acceder a esos videos. Secretario, sobre la información que le entrega usted la policía, ¿cuántas personas de la policía estaban en esa estación en ese momento y estas personas son de acá, son extranjeras porque es a lo que se aduce en medio de este robo? No, no tenemos esa información tan detallada. Como decimos, acabamos de llegar aquí al lugar de los hechos y desde luego estamos recogiendo información de las grabaciones tanto del bus, al interior del bus, como de la estación de Transmilenio. Secretario, ¿quién era la persona a la que atracaron? ¿Cuántos años tenía? ¿Quién era? ¿Quién era la persona que estaba dentro del bus? No, se están mirando las cámaras, digamos las grabaciones que hay tanto de la estación como del articulado que tiene cámaras y lo hace directamente la SIJIN, que es la institución que por función desde luego asume esta investigación. Secretario, ¿quién era la persona que estaba dentro del bus? ¿El asesinato es lamentable de esta persona? Se habla, o sea, se tiene información sobre tres personas y como digo, se está recogiendo la información, no solamente de estas grabaciones, sino de personas que estuvieran cerca. ¿Al momento no hay nadie capturado? Al momento no tenemos, tenemos digamos unas personas retenidas, pero básicamente hasta que no haya alguna identificación no se puede hablar de capturas. ¿Quién era la persona? ¿Quién era la persona, secretario? ¿Quién era? ¿Un hombre de qué edad? No, allí precisamente investigación criminal de la policía ha hablado con las familias. Esa es, digamos, una información que solamente maneja investigación criminal. Ahora, estamos ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos. Hay una línea de celular que ahorita vamos a entregarles a todos y cada uno de ustedes como un correo donde los ciudadanos pueden entregar la información para detener lo más pronto posible a los responsables de este hecho. Es el secretario de Seguridad, Hugo Acero, que entrega declaraciones a esta hora sobre el robo sobre la estación de la calle 85, que repetimos una persona que iba dentro de un articulado, fue en un intento de asalto por llevarse su celular, pues recibe unos impactos con arma blanca y posteriormente fallece. Efectivamente, a esta hora, sobre el articulado en el que ocurrieron estos hechos, que era la ruta B14 que va hacia el portal norte, hay personal de la SIJIN y también de la Policía Nacional.